Hola, muy buenos días. El día de hoy les quiero hablar del silicio y las funciones que desempeña en nuestro organismo. El silicio es un nutriente que nosotros podemos encontrar en lo que es el perejil, la zanahoria, las acelgas, las alubias y va a tener cuestiones precisamente desarrollando en nuestro cuerpo más que nada acciones locomotoras. ¿En qué papel se va a ver relacionado el silicio? Bueno, se va a ver relacionado en lo que es el proceso de osificación, que es un proceso en el cual nuestros huesos incorporan lo que son los minerales precisamente a esas estructuras óseas para darles fortaleza. Aunque poco mencionado, el silicio forma parte precisamente de este proceso de osificación, también se ve relacionado precisamente con la formación de lo que es el tejido conectivo y la fortaleza de esta, que nosotros estamos conformados de tejido conectivo en lo que son músculos, ligamentos, tendones. Por lo tanto, pues es importante consumir este nutriente y si nosotros tenemos alguna lesión, pues también es importante que consumamos este nutriente para ayudar al proceso de regeneración de este, ¿no? También inclusive el silicio prepara nuestro hueso para estar fuerte, pero en caso de alguna fractura nos ayuda precisamente a este proceso de reparación de lo que son las fracturas de los huesos. Entonces sería importante precisamente consumir estos nutrimentos o estos alimentos para que nos aporte precisamente el silicio, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es que el silicio compite con absorción cuando hay algunos otros alimentos. En este caso, alimentos que son ricos en calcios, debemos de separarlo del consumo precisamente de alimentos que son ricos en silicio si lo que nos importa es consumir esta cantidad de silicio. ¿Por qué? Porque el silicio y el calcio compiten con absorción, entonces se absorbe el calcio y se deja de absorber precisamente la cantidad suficiente de silicio. Entonces sería importante consumirlos en tiempos separados, es decir, si yo quiero consumir lo que son, mencionaba yo, el perejil, las acelgas, las zanahorias, bueno, separarlo de lo que son los lácteos, es decir, si voy a hacer un omelette y le voy a poner acelgas y le voy a poner zanahoria, pues entonces no ponerle queso porque sería precisamente un alimento rico en calcio, ¿no? O no consumirlo con un licuado que va a tener el lácteo y va a tener también una cantidad rica en calcio. Entonces a eso me refiero con separarlos del tiempo de comida. Puedo consumir queso y puedo consumir lácteos, por supuesto, pero si lo que me importa es en ese momento, ahora sí que tener un momento del día en el que estoy consumiendo el silicio como principal elección, bueno, vamos nosotros a darle prioridad entonces al silicio y consumir precisamente los otros en otros tiempos precisamente del día. Sería importante para que absorbamos bien. Otros alimentos con los que van a tener interferencia de absorción en silicio son con los alimentos refinados, es decir, esos alimentos industrializados que encontramos normalmente en las tienditas y son muy ricos en azúcares, bueno, afecta en medida muy importante a lo que es la absorción del silicio. Entonces es importante que nosotros, pues obviamente, separemos el consumo de estos y los vamos a consumir, aunque lo más recomendable sería pues evitar estos alimentos industrializados lo máximo posible, ¿no? Porque los beneficios que nos van a dar nuestro cuerpo, pues en lo absoluto van a ser buenos, ¿no? Entonces sobre todo estos que son ricos en azúcares, pues debilitan precisamente a esas estructuras y nos generan varios efectos adversos a la salud. Entonces sería recomendable evitar estos en medida de todo lo posible, ¿no? Lo más esporádico posible consumirlos si nos encantan, pues sería lo mejor. Si los podemos evitar, pues sería excelente. Entonces es importante que nosotros cuidemos precisamente los nutrientes que estamos consumiendo, la calidad de estos y las cantidades de estos que sean constantes. Es decir, no por un día que yo consuma estos alimentos que mencionaba yo que son ricos en silicio, pues toda mi vida me va a mantener el efecto, ¿no? Es importante que yo los consuma de manera constante. Es decir, puedo ir consumiendo un día el silicio, a lo mejor en esta fuente que mencionaba me preparé un omelette y a lo mejor al día siguiente consumo las zanahorias, precisamente como colación, como snack, con chilito, con limón, etc. Entonces es importante que yo vaya teniendo estos alimentos de manera constante en mi vida para que pueda continuar teniendo sus beneficios, ¿no? Si nosotros precisamente queremos tener fortalecidas esas estructuras como lo que son músculos, migamentos, tendones y huesos, pues es importante también cuidar la cantidad de silicio que consumimos y espero que el tema de hoy haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.